Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo video, en el video de hoy vamos a probar, como dije en el video de ayer, estos dos modos nuevos de juego, antes que nada quiero ponerme mi cangrejo más tocho, mi cangrejo más poderoso, aquí lo tenemos, o sea, ya sé que el nuevo ya lo probamos en el video de ayer, yo en este video quiero básicamente jugar con este tiburón, con este cangrejo, y están brutales, están brutales las dos skins, pero esta, uff, y después esta también, uff, yo creo que esta va a ser la más apropiada para jugar en el modo que vamos a jugar ahora, vamos a dejar nuestra skin, vamos a darle a jugar, y ahora sí que sí, no sé dónde ir primero, si aquí o aquí, yo creo que primero voy a ir a este, búsqueda real, búsqueda real, a lo de la misión, vale, ningún jugador mata, caja de rey, quiero probar esto ya tío, pero quiero dejarlo mejor para lo último, mire que guapo este fondo de pantalla, o sea, aquí tenemos a nuestro cangrejo, iu, 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 vale, empezamos gente, vamos a empezar, a ver que es este de cajas de rey, o que quiere decir, supongo que será una partida normal, llena de cajas de rey y hasta, pero es que el que quiero probar realmente el modo de juego es el de tiburones, y por qué no lo probo ya, porque quiero dejar lo mejor para el final, y este modo de juego de evento, ya que hace mucho tiempo que no juego creo probar este evento, vale, vale, a ver, vamos a empezar a lo grande, como siempre, todo lleno de cajas de rey, madre mía, que rey, que tortas que damos tío, que tortas que damos, y que no tan, y que no tan tan bien, eh, madre mía, uu, y que no tan tan bien, eh, o sea, what, no problem, vamos, tú la das, yo también la doy, o sea, ven aquí, ven aquí, ven aquí, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, aquí repartimos por partes iguales, compañero, no, no se alimente, no se alimente, no se alimente, vale, vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí, se está alimentando, se está alimentando rata, ven aquí rata, uu, 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 como rey, vale, vale, ahora que, ahora que ven aquí, ven aquí, ven aquí, compañero, madre mía, no me voy a cansar hasta matarte, eh, o sea, madre mía, donde, o sea, ponía cajas de rey o algo de eso en el modo, no, yo no se que acaba de pasar ahí, yo no se que acaba de pasar ahí, vale, lleno de las cajas de rey, o sea, supongo que será todo un modo de juego normal lleno de cajas de rey, vamos ya de ya, al nuevo modo de juego, quiero probarlo, lo necesito, lo necesito, vamos a jugar al nuevo modo de juego, gente, donde no podemos matar a nadie, y por lo que se ve, el modo es fijo, el modo fijo no tiene tiempo, no podemos matar a nadie, es un amistoso, ningún jugador mata, supongo que serán jugadores contra cangrejos, o sea, cangrejos contra tiburones o algo de eso, no sé, no tengo ni idea, pero tengo muchísimas, evita los cangrejos que sean mucho más grandes que tú, aquí no hace falta eso porque es un amistoso, no, se supone, ¿estáis impacientes igual que yo? pues yo mucho, o sea, la primera vez que vamos a ver tiburones en King of Crabs, algo de eso viene en el trailer, que había un tiburón encima de una piedra, pero, ¿se imaginan que King of Crabs saquen tiburones también, aparte de los cangrejos para poder jugar? Eso sería increíble, pero no creo, o sea, King of Crabs, no King of Zark, parece que estamos directamente ya enteros debajo del agua, ¿no? O sea, parece que estamos enteros, enteritos debajo del agua, ¿no podemos matarnos, no? ¿Entonces? O sea, solo podemos matar, no nos podemos matar entre jugadores, solo podemos matar a los enemigos del juego, o sea, a los que crean el juego en sí, a la IA del juego, por así decirlo, ¿vale? ¿Vale? Mira al tiburón, ¿un tiburón? Acabamos de cargarnos nuestro primer tiburón, vamos a mirar el mapa a ver cómo es, ¿aquí hay algo? ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Otro tiburón! Me acaban de reventar, o sea... Ah, ¿que aparezco? ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a buscar... Mira una monedita por aquí, quiero ir a buscar aquello ¿Dónde estamos? ¿No había algo por aquí interesante? Vale, entre jugadores no nos podemos matar, mira un pececillo, estamos en el fondo del mar Vale, no hay nada, o sea, había ahí... Si se imaginan que nos aparezca... O sea, que hay una parte donde pueda haber tiburones más grandes, no solo esto, sino a lo mejor un... Megalodono o algo, o sea... Me acabo de cargar un tiburón ¿No es el primero ya? O sea, what the fuck ¿Vale? ¡Qué rico, papito! ¿Cuántas monedas? ¡Eh, eh, eh! ¿Vale? ¿No hay problema? ¿Hay algo nuevo? Esto de aquí Vale, vamos a por eso de ahí, quiero ver qué es eso Eso tiene que ser algún bojo o algo Ahora vamos a por más tiburones, gente, tranquilo Eso tiene que ser algún bojo o algo del juego ¿Se imaginan un tiburón gigante o... O un Kraken o algo, tío, o sea... ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Es un Kabutops, tío! O sea, ¡es un maldito Kabutops! Tenemos que cargarnos a este Kabutops como sea No hace daño, ¿no? O sea, no hace daño por lo que veo ¿Qué dará si matamos al Kabutops? Poco a poco va a morir, o sea, no me hace daño ¡Eh, un tiburón, un tiburón! ¡Nos cargamos al Kabutops! ¡Nos cargamos al Kabutops! ¡Woooh! ¡Mira aquí! ¡Madre mía! ¡Besecillos más bonitos, tío! ¡Un Nemo! ¡Mira los Nemo! ¡Eh! ¡Un pato! ¡What the fuck! A ver qué más hay en el mapa O sea, por aquí vemos... Ojalá pareciera un Megalogón o algo de eso, tío Un tiburón súper grande Porque estos son solo tiburones punta negra, tío Solo tiburones punta negra, o sea... Con la espadita me veo protegido, ¿eh? O sea... ¡Mira, Dori! ¡Dori! ¡Perfecto! Nos acabamos de cargar al Kabutops Que se supone que es el pojo O el más tollo, ¿no? Que aparece en el juego O sea... En esta partida, en este modo, quiero decir Solo podemos matar a la IA del juego ¿Vale? Quiero ir ahora mismo al barco ¿Dónde estamos? ¡Mira otro Kabutops! Espérate, quiero ir a cargarme al Kabutops ese Quiero ir a cargarme al Kabutops ese Ven aquí, Kabutops Ah, siempre aparece por la misma zona ¿Dónde estamos antes? Pero no hace daño, ¿no? Parece que no hace daño, tío Parece que no hace daño Porque le... Quiero probar la escopeta No le va a cargar Seguramente se lo habrá cargado este hombre Pero bueno, me da igual Ya me cargo uno antes Ya se lo queda Vamos a entrar al barco, a ver qué pasa A ver qué hay por aquí Quiero inspeccionar el barco No hay nada, ¿no? En el barco O sea, al exterior Básicamente ya está, ¿no? Hay bastante carne que veo por aquí ¡Mmm! ¡Delicioso! Otro cangrejo como yo Pero no veo nada interesante Que me diga ¡Woo! Más que los tiburones Sí, está guay lo de los tiburones, ¿eh? Pero no es en plan algo que... ¡Woo! Lo que sí no he visto todavía Mira otro cabutops Madre mía Yo vengo aquí a matar tiburones Y me encuentro Lo único que me encuentro son cabutops A ver, dame esto Lo voy a dar con el palo Que seguro que con el palo lo mato más rápido ¿Verdad? Último cabutops que me cargo ¡Bum! Vale, le damos ahí a tope Lo siento, cabutops Este modo de juego mola Porque la verdad es Un modo de juego En el que Si eres nuevo Y estás empezando Bueno, si eres nuevo Estás empezando Es un modo de juego Que te ayuda a avanzar O sea, a crecer A conseguir dinero A farmear Sin que te estén Reventando cada dos porteros Más grandes Me gusta por el simple hecho de eso ¿Se imaginan que si vengo por aquí Me aparece algún tiburón tollo? O sea, ¿vamos a rodear? ¿Vamos a bordear? No creo, no, o sea No creo No creo que haya Este juego Este modo de juego Básicamente es para farmear Para poder crecer Conseguir dinero Sin que te revienten Los altos rangos O sea, los que tienen Los cangrejos que tengo yo Básicamente Bueno, gente Yo creo que lo voy a dejar así Creo que no hay nada oculto Yo creo que no hay nada así Por el estilo Espero que les haya gustado el vídeo Si creéis que hay algo O sea, si sabéis Habéis visto algo nuevo Que yo no haya enseñado En el vídeo de hoy En el de ayer Decimos en los comentarios Y vendrá King of Craps Otra vez a probarlo O sea A probar lo nuevo que haya Que nos hayamos perdido Si hay algún estereo Si hay algo Que no hayamos visto Decimos en los comentarios Y yo voy a traer otro vídeo Para probarlo Madre mía No queda nada Para llegar aquí O sea Tengo las otras Estos que están por aquí Pero esto, tío Se pasaron Madre mía Yo supongo que se haga Para los nuevos Para los que siguen jugando Y ya están al máximo Y demás Pero bueno Espero que les haya gustado el vídeo Like, suscríbanse Compartan el canal Con vuestros amigos Para el canal Siga creciendo Y hasta el próximo vídeo Gente Espérate, espérate, espérate Vamos a terminar lo épico Vale Más épico que mejorar Esto Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!